Bueno, ha sido un partido difícil, desde el principio nos ha costado mucho, veníamos de dos partidos buenos en los que habíamos estado muy ordenados y bueno, en el primer tiempo hemos estado muy desordenados y bueno, contra este equipo cuando cometes errores te lo hacen pagar caro y ya está, no hay más que decir, toca corregir errores, hacer autocrítica y mirar hacia adelante. Bueno, próximo partido, qué mejor piedra de toque que el FC Barcelona, además en Mendizor Roza en casa para resarcirse. Sí, otro partido complicado con nuestra gente, que es ahora mismo la mayor fortaleza que tenemos nuestra gente, la que nos da ese aliento cuando más lo necesitamos y que nunca nos falla y bueno, ahora estamos en un momento complicado después de hoy en la que hemos sufrido mucho, una derrota dura, pero bueno, como te digo toca levantarse, este equipo lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo. Gracias.